... Roberto Granda a pasar una noche al Real Felipe del Callao. Quieren ver todo lo que sucedió, qué atariciones tuvieron, qué movimientos extraños. Sí, vamos a ver entonces esta entrega de Una Noche en el Real Felipe. Tengan cuidado que todo se apaga. Vamos a verlo, señor director. Llegamos a las fortalezas del Real Felipe para hacer una incursión nocturna, Carla Tarazona. Escúchame, ¿tú crees que te puedo esperar acá afuera? No, tienes que estar conmigo, no me vengas, por favor. Pero no hemos venido solos, porque con nosotros está el vidente Roberto Granda. Roberto, bienvenido. Tienes que ayudarnos en este periplo. Definitivamente estamos entrando al Real Felipe. Eso fue construido en el reinato. Tiene muchas historias, acá se ejecutó guerra. El terremoto que hubo aquí, bueno, realmente yo ya he venido a una oportunidad y es trético. Así que igual vamos a estar protegidos y vamos a ver qué encontramos adentro. Acompáñenos en esta aventura. Hoy en el Real Felipe, aquí en el Callao, vamos a descubrir qué es lo que hay. Vamos, por acá. Hoy vamos a saber si acá vengan de verdad. ¿Estás bien? Roberto, pero yo he sentido, ellos, no sé, parecían, parecían con estatuas, no sé. Yo también que tienen que estar serios, pero demasiado. Lo que pasa es que tienen sus trabajos, ¿no? Pero como te digo, ya desde que ingresamos ya se sienten la energía cargada, pasada, porque eso pues tiene mucha antigüedad y aquí hubo pues prácticamente muchas muertes, ¿no? Incluso se cuenta la historia de que un soldado se tiró de lo alto porque vio a una mujer que subía por las escaleras de blanco. Vamos a ver si la podemos encontrar por ahí. Ya, cálmate, ¿eh? Cálmate porque la primera que sale corriendo soy yo, ¿eh? Estamos aquí en el Real Felipe con el Capitán Ortiz porque él nos va a contar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy y cuál es el recorrido que vamos a hacer. Sí, ahorita vamos a visitar los dos principales atractivos, uno es el Torreón del Rey y el otro el Torreón de la Reina. Dentro de ello vamos a poder observar los calabozos, que eran los lugares donde se encontraban los prisioneros que eran traídos aquí al Real Felipe. Y como ustedes habrán escuchado, en estos calabozos han muerto muchas personas a lo largo de las décadas desde que se construyó el Real Felipe. ¿Usted ha tenido la oportunidad de repente de escuchar algo extraño, algo, no sé, pues mucha gente dice que ha venido en la noche y que sienten la presencia de seres extraños aquí? Sí, efectivamente se siente... ¡Ay! 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 Efectivamente se siente una carga para se sentir, ¿no? Mira lo que cuenta el capitán, que hay mucha gente que ha muerto acá y vamos a ver pues de qué han muerto y que han partido de una manera mal, entonces vamos a poder ayudarlos de repente a encontrar el camino de luz, ¿no? Vamos entonces a comenzar, ¿por dónde? Por acá. Vamos. Mira, por ejemplo, estos son como aquí ponían por ejemplo a los... ¡Aaah! 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 Eso, ¿no? ¡Préjelo, eso! Mira, dentro de aquí. Pero pensé que... ¡Ay, Dios mío! A ver. ¡Hola! Este era como el túnel para poder encarcelar. Vamos a ver los túneles ahí. ¡Ay! O no algo, ¿no? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Acá se me decía que me pesaba, veo que es una señora. ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Ay! La gente acá moría parada. Y aquí pues no podían... Imagínate estar parado sin se dan de morir, ¿no? ¡Rehacemos, por favor! ¿Susieron mucha gente acá? ¿Susieron mucha gente? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos murieron acá? ¿Mucha gente? ¿Cuántos sufrimiento han tenido ustedes acá, estando en ese lugar? ¿Demasiado? Sí. ¿Demasiado? Sí, dice demasiado. Acá veo un niño. ¿Puedes conchar el fondo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Javier? Sí, se llama Javier, hay un niño, no es niño. Y a esta expedición en el Real Felipe se unen Otoniel y Antonella de la Río Band. ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Estábamos pensando si entrar o no, pero... No, acá no, no, nada. Acá nadie se corre. Yo te dije, todos los que estábamos en el C ese día íbamos a entrar, pero tú has traído a tu mujer porque tienes miedo. Es que yo la voy a defender, ya le he dicho a ella, no te preocupes que yo te defiendo. ¿Cómo es, no? Las damas primero. Bueno. ¿En serio? Escúchame, a él le ha caído mal entrar acá, parece que se hubiera jalado todo. Y yo estoy que muere frío. Acá no te me vayas a enfermar porque no hay ambulancia. ¿Listo? Vamos, Roberto. Vamos a continuar el paseo. Primero los expertos, vamos. Claro, tú atrapa para que nos cuides. Ya, dos minutos. Silencio. 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 Oye, me habló otra persona. Hola. ¿Cómo te llamas? Dime. Tienes un niño. Y te descuartizaron. ¿Y tu papá dónde está? Curro. Está a tu lado, dice, porque... ¡Ay! Dice, no te acasen. ¿Ya? Está del lado y te va a tomar de las manos porque... Sí, no. ¿Quién te protege? ¿Quién? ¿Te ames? Está a tu lado y te va a tomar de las manos porque tienes que proteger. Dice que tú tienes instinto paternal, que eres muy amoroso, que eres muy protector. Dice que tú, dale cariño, dale cariño, con tu mano así, dale cariño. Voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Miguel. ¿Qué edad tienes, Miguel? ¿Qué edad tienes? ¿Ocho? ¿Ocho años? ¿Ocho años tienes? ¿Y de qué muriste? ¿Cómo? ¿Te aguardo? ¿Eso es? ¿Te aguardo? ¡Ay! Sí, no, tiene una presencia. Sí, sí, hay un poco. Sí, hay una presencia. Sí, no, 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 no. Yo le veo miedo. Sí, no le veo miedo. Te veo nervioso. No, no sé. Sí, es verdad. Es como si hubieran voces por acá atrás. ¡Ay! He escuchado, he escuchado. ¡Cort! 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 ¡Tú me pones peor! ¡Tú me pones peor! Me está dando una punzada, Kaila, en el rostro, como un incó. Se escucha cerquita, se escucha cerquita. ¡Hay como un aplauso! Sí, cómforo, en los nombres de Jesús voy cerrando, voy encaminando, voy dejando en paz. Espíritus caídos también, voy quitando, voy cerrando. Hablan demasiado, yo quiero comunicar. ¡Uy! ¡Tiempo, acampado! ¡Pague la luz, pague la luz, pague la luz! Quiero remolinos, si estás presente. ¡Haz remolino, 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 remolino! ¿Se acosizó un temblor fuerte en Lima en esos días? ¡Alto, remolino! ¿Va a haber temblor? Sí, dice entre sábado y domingo iba a ser fuerte, ¿ah? Torvínza y Lima. Pero dicen, es de mí, es una zona de terremotos, mucha gente que murió también aquí. Va a haber una segunda parte de esta instrucción al real Felipe en el Callao. Y lo que ustedes han visto es poco, mis gritos son poco. A lo que viene la segunda parte. Muy buenos días, nuestro querido Roberto Grandavidente, que nos acompañó en esta instrucción. Y mucha gente dirá, Kurt está haciendo show, sus gritos de siempre, pero yo soy una persona natural y me asusto. Yo vi, ¿te acuerdas en una, en el rostro, como que la silueta de una mujer en el cañón que había? Esa es la segunda parte. Bueno, para que lo... Eso la reina, pero mira qué interesante es cuando yo dije de que sábado o domingo temblaba el Perú. Se sentía en Lima y ayer tembló Callao y se sintió un poco en Lima. Pero sigo diciendo sobre algo más fuerte que va a experimentar Lima y el Perú. A Carla, cuando la vi rara, cuando entramos a ese lugar donde gritaban y que luego echaste ahí el agua florida. Yo me puse así porque yo veía que él gritaba y se asustaba. Entonces te imaginas que todos nos hubiéramos puesto a gritar y a saltar. Entonces yo como que quise tranquilizarme un poquito, relajarme, porque sí, se sentía un ambiente muy cargado, muy pesado. No, y ojo, porque uno también siente, por ejemplo, Carla en ese momento tenía frío. Me moría del frío. A mí me dio calor. Calor. Y eso de la punzada del ojo también es un índice de que algo está pasando en esa habitación o en ese lugar, ¿no? Así es. La punzada y luego también cuando yo escucho... Imagínate cuando pregunté la edad, ¿no? Claro. Dijo, ¿qué edad tienes? Y se escuchó ocho, ¿no? Y ese lugar era muy tréstico, en realidad, cuando tiene mucha historia el Real Felipe. Y de verdad, a mí me asustó bastante también el momento cuando entrábamos ahí por ese túnel que dijiste que habían muerto parados. Parados, moría la soldada, esclavos, morían parados. Dios mío, de verdad, qué terrible. Uno lo puede ver, de repente ustedes escuchan gritos, da risa, pero de verdad que uno está sorprendido. Y luego me empezó a doler toda la cabeza, el cuerpo se me hinchó la barriga. ¡Ay! Me dieron náuseas también. Es muy complicado ingresar ahí y hay que ir muy protegido porque hay personas que han partido de una manera cruel y obviamente que también existen ángeles caídos que se hacen pasar por ellos porque estos temas paranormales se ven muy comunes en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Así es, y bueno, la segunda entrega no pueden perderse la próxima semana de televisión. ¿Sabes qué yo creo? Que la próxima deberíamos invitar a Stewart también. Tenía una pregunta. Pero al cementerio. Uy, en el cementerio se hace horrible, ¿ah? Roberto, ¿y estas cosas, estas actividades paranormales, es en cualquier horario o netamente se siente más de noche? Se siente más de noche, pero puede ser en cualquier horario porque hay familias que han visto que se les prendió la televisión en la tarde. Yo conozco una familia en Algozuna que el balón de gas se mueve solo y aparece el padre aparentemente que se paraba en la puerta. Bueno, en realidad esto es un tema muy amplio, pero puede aparecer en cualquier momento, pero más de noche, a partir de 3 de la mañana. No pueden perderse la segunda entrega de esa incursión al Real Felipe. Muchísimas gracias, Roberto Grada. Tenías que saludar tú a Alba Bella de Ferrari. Bueno, sí, quiero saludar a Alba Bella de Ferrari y también a la Corporación 2 de Mayo, Mamaloma, que es feliz cumpleaños para este viernes. Y mañana estoy en Guachi. Me pueden ubicar a 982-186-7888. No me cuente nadie conmigo, te sorprenderá. No me cuente nadie conmigo, te sorprenderá. Creo que es muy muchísimo que también creó. A hurry un año, que estoy obteniendo un reino.